Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que estaría todo en mi lugar Porque la noche, la noche va Ahora que yo no puedo aplicar Esa hora me llamo de sin parar Tú me decías que me despondes Porque la noche, la noche va Ahora que yo no puedo aplicar Esa hora me llamo de sin parar Pongen a mí, pongen a mí K.K. Brené produciendo K. 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 Brené produciendo Gracias por ver el video.